¿Qué es la medida de la oposición? ¿Qué es la medida de la oposición? Utilizando un delito que denunciamos abiertamente, era anticonstitucional. Hoy, la Corte, el máximo tribunal de justicia de este país, dijo que ese delito efectivamente es anticonstitucional, lleva en contra de las garantías, de las libertades de los ciudadanos. Y el gobernador sigue empeñado en golpear a la oposición, no aplicando la ley, no aplicando un mandato del órgano de justicia de esta nación. Rogelio Franco el día de hoy debería estar libre. El delito por el cual lo aprendieron fueron supuestos ultrajes a la autoridad. El día de hoy ese delito ya no configura como un delito que amerite presión. Y por tanto, Rogelio Franco debería de estar fuera del recurso. Lo que observamos es igual que lo que está pasando en Puebla, que lo que está pasando en la Ciudad de México, que lo que está pasando en estados donde gobierna Morena. Y con lo que está pasando en el país, desde el púlpito presidencial, se está orquestando una represión sistemática, no solamente contra la oposición, contra los periodistas, contra los defensores de derechos humanos. Y eso lo que hacen los gobernadores es replicarlo en los estados. En la Ciudad de México, Claudia Schickman utilizó un delito similar contra una alcaldesa que ganó en Cuauhtémoc la alcaldía el año pasado. Y quieren hacer exactamente lo mismo que están haciendo en Veracruz en otros tantos estados. Lo que estamos observando, lo que estamos denunciando y lo que debe de parar de manera inmediata es la persecución. Es utilizar a las instituciones de gobierno, al Estado mexicano, en contra de las y los ciudadanos. Y desde aquí le exigimos al gobernador que saque las manos de los órganos de justicia del Estado de Veracruz. Que liberen inmediatamente a Rogelio Franco, que lleva un año privado de su libertad por un delito, además de anticonstitucional, que no cometió.